Bienvenido al canal de YouTube más importante de Colombia, donde conocerás todos los resultados de tus loterías y chances favoritos. Contamos con una página web, elresultado.com.co, donde puedes confirmar tus resultados. Este es el resultado de la fantástica día. Del martes 26 de diciembre del 2023 el resultado es 8179. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.